hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas para el vídeo del día de hoy vamos a ir al evento de TPC coleccionismo con leo pero antes de empezar el vídeo no olvides visitar los links que siempre les dejo en la descripción que son mi instagram pero si tengo en bajos vídeos mi patrón pelucita mi tienda en facebook tienda pelucita que por cierto estoy vendiendo un bebé avatar voy a dejar el link en la descripción y mis grupos de facebook muñequitas de trapo argentina identifiquemos a nuestras muñecas y ahora sí comencemos con el vídeo bueno aquí tenemos a leo que ella debería estar por despertarse está medio dormido todavía ese pelito me encanta lo traje a mi cama porque en realidad ya se había despertado pero estaba medio medio molesto porque hace frío así que lo traje acá y se volvió a dormir así que en lo que se despierta les voy a mostrar la ropita que va a llevar bueno por empezar este body que es de text baby de la talla creo que dice 6 o 9 meses así que tal vez le quede un poquito grande pero no importa este gorrito que aún no me decido si lo va a llevar o no depende de cómo esté el clima cuando salgamos porque tiene el gris y el dorado que combinaría con esto y con esto este buzo súper suave que todavía no lo estrenó ningún bebé pero es mi favorito la etiqueta y todo es también de text baby de 6 a 9 meses vamos a ver cómo le queda este pantalón no tiene ninguna marca es muy viejo porque es de uno de mis primeros sobrinitos es de polar y es de 0 a 3 meses estos estas botitas súper acolchonaditas también de polar que se la compré a paul y de ajuárez del zamor voy a dejar el link por acá un portachupete de mi primer grisino de gatito para que le vaya con el buzo estos chupetes que no estoy viendo por cuál me decido si el de mickey mouse o el de casita de maníacas creo que me gusta más el de casita por la combinación de colores pero tal vez lleve los dos esta bufanda no sé si la va a llevar porque es muy rosita el conejo pero tal vez se la ponga de una manera en que no se vea el conejo y combina con el pantalón el babero de mickey mouse que lo voy a usar ahora y la babita esta que también la vamos a usar ahora lo primero que voy a hacer es vestirlo porque bueno hace frío no no quiero que tome frío mientras está tomando la madre así que aunque se despierto no vamos a decir primero antes de vestir a leo les quiero mostrar esta montita súper chula que me compraron hace un montón que la quería para mí obviamente pero ya que estamos también la puedo usar para los bebés miren lo suave que es y esta ovejita también súper linda y con un bolsillo me encanta en instagram hay fotos de santino con la mantita queda súper súper bonito vayan a verlas y me 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 Bueno, ahora le vamos a dar la leche al Leo, para eso le voy a poner su baberito de Mickey y esta mamadera de Winnie Pooh, le vamos a dar con esta mamadera A ver si puedo... Bueno, ya termino de tomar su mamadera, así que voy a meter acá un poco que se le chorreo y voy a hacer keructe, a ver pequeñito, voy a poner la babita acá en el hombro Ya está muy bien Bueno, acá tenemos al leito todo hermoso, que ya comió, está limpito, todo Y ahora vamos a preparar la mochila, adentro ya puse las cosas que tengo que entregar y algunos pañales, voy a poner estos pañuelitos por las dudas La bufanda, aunque hace calor pero por ahí volvemos a la noche y bueno, mejor lo ponemos La babita por las dudas El babero, obviamente La mamadera, otra mamadera llena Y por último, un peluchito por si tiene ganas de jugar Es súper bonito Con eso es suficiente Con eso es suficiente He vuelto He vuelto Con el niño Puede ser que una chica me trajo una entrada y la dejó acá Por un segundo pensé que era de verdad Mirá como trata Alí con la desgraciada Yo también Uy, me dejó dos, qué bueno No, porque lo traes así 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 ¿Qué? Le diciendo con su abuela te voy a ir a buscar, eh Bueno No, yo No, yo Le regalo uno Le regalo uno Ay, yo quiero uno de estos ¿Cuánto es? 50 Ahora que estoy jugando mis telos ¿Como? ¿Como? Para que son como un vegano así Yo lo, porque me gustan lo compro y los colecciono Ah, hay varios de estos Si 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 Y hay más reales todavía Hay artistas que los pintan Y lo hacen con las venas y todo Bueno, muchas gracias Chao No le gustan 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 Yo tengo descuento y los compro 80 dólares Así que No le gustan Mira esto Le gustan Si No le gustan 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 Está todo vestidito Gracias por ver el video. Gracias. 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 adiós. Este día. Y cuando ibas sacabas un número y según el número que te tocaba te daban una sorpresa Yo compré dos Una de las sorpresas era esta ropita para muñeca Es como un mono, súper bonito, con un gancho atrás Y otra de las sorpresas era un lápiz labial Pero como no uso lápiz labial se los regalé a mi tía Otra cosa que le compré A mi amigo son estas almohaditas Que probablemente las use como portachupetes también Pero me gustan para las culitas de los bebés De los bebés pequeñitos Este trencito que se lo compré a Noe Moreno Es de Mickey, era como un llaverito Le falta algo ahí me parece pero no importa Y es atracción Es esos que haces así Y van así Pero me gusta como juguete también para los bebés pequeñitos Esta cámara nunca enfoca bien ¿Saben? Después que más Otra cosa que le compré a mi amigo Es esto Que es un set de bebé Es un Esos cosas para cambiar el pañal Pero es así como de cartera Súper genial para los videos Y además me di cuenta de que Esto lo puedo usar como portacheca ¿No? Porque pongo las muñecas ahí Y así las llevo todas protegidas Y también venía con esto Que también tiene doble función En realidad esto sería para poner las cosas del bebé me parece Pero yo Como mi mochila Como vieron es muy grande Los bolsillos Lo estoy usando para la universidad Y pongo acá las cosas como los espejos Los pañuelos Las UB Está genial Gané por dos Y también voy a otra cosa Espérenme un cachito También mi amigo De Big Mama Me regaló estas revistas Porque no las necesitaba más Son para hacer cosas de bebé Esto me encanta Necesito Así que seguramente vaya a hacer muchas ropitas de bebé Me encantan estas cosas ¿Qué más? Ah, cierto Este peluche de Gantz que le compré a una chica Que al principio pensé que era un tatu carreta Pero después dije Espera un momento El tatu no tiene esta nariz Ni estas orejas tan largas Y el tatu es un armadillo O sea que es acorazado Entonces Aunque ya lo había comprado Porque igual era lindo Me puse a investigar Y resultó ser un cerdo hormiguero Yo le veía Cara de cerdito Le veía cara conocida De alguna especie Pero no me acordaba cual era Ni siquiera sabía que existía Pero miren ¿No es súper mono? Igual probablemente lo llamemos tatu En homenaje a que creíamos que era un tatu carreta Le encanta Y seguro haga muchos videos con él Ah, y venía sin la pulserita La pulserita esta Me había regalado mi amiga Lugmila Pero le queda linda Y por último Otra cosa que me regaló mi amigo también Que yo no sabía que lo habían comprado siquiera Él no me lo había mostrado ya por chat Y me lo pusieron en la bolsa de mis cosas Sin que yo me diera cuenta Yo ni sabía Me di cuenta cuando Cuando abrí la bolsa Después de retirarla Que es este vestidito Miren que lindo Si, lo tiene puesto Jamie Porque es muy grande Para las bebés Niñas Y bueno Todos saben en este canal Que a mí me gusta vestirlos Como sea No me importa que sea niño o niña Y que me encanta La ropa de niña en Jamie Miren que lindo que se ve Y tiene botoncitos atrás Para abrochárselos a los bebés Está súper bonito Me encanta Y bueno Creo que eso ha sido todo por hoy Vamos a dejar a Jamie acá para despedirnos Eso ha sido todo por hoy Si les gustó este video No olviden darle like Comentar Compartir Y suscribirse Para más videos Activa la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que subo un video nuevo Y déjame en los comentarios ¿Cuál de todas las cosas del botín Te gustaron? ¿Te gustó más? Y eso es todo Bye Mua ¡Gracias!